Laura Cecilia Saldarriaga, habitante de Puerto Berrío, compró un televisor nuevo en un establecimiento de comercio de la municipalidad, por un valor de 1.621.640 pesos. En menos de 24 horas, este presentó fallas. Ella acudió al establecimiento y allí se lo cambiaron, pero por uno de exhibición, el cual también presentó inconvenientes ocho meses después y ahora la empresa no quiere responder. Y bueno, la situación que tengo con el almacén Hogar y Moda es que el 8 de diciembre compré un televisor con ellos. Al día siguiente me tocó devolverlo porque el televisor se dañó en menos de 24 horas. Dado el caso, fuimos y nos dijeron que no contaban con más electrodomésticos nuevos, sino que tenían el del stand, que era utilizado siempre para poner propagandas. El día domingo el televisor se me dañó y le salió una mancha en la pantalla, según ellos, que le salió por lluvia, mojado. En caso tal, el técnico dijo que no fue por lluvia ni mojado porque en la parte trasera no se encuentran excesos de agua. Entonces, Ariel Massen me dice que ellos no responden porque ellos son intermediarios de la marca Hyundai y que ellos ahí no tienen nada que ver. ¿Qué te dijeron cuando tú hiciste la compra del televisor? ¿Si te daban alguna garantía? Sí, cuando nosotros realizamos la compra, pues nos explicaron acerca del televisor y de la garantía que traía él. ¿Cuál era la garantía que tenía el televisor? La garantía era por un año. ¿Y cuando fuiste a exponer la situación del primer televisor que se te dañó ellos? ¿Qué te respondieron? Pues ellos me respondieron que el televisor de entrada, por garantía que se demoraba de 15 a un mes para devolvernoslo a nosotros. Pero como lo compramos el 8 y se dañó en menos de 24 horas, decidieron darnos el televisor de stand porque no tenían uno nuevo para entregar. ¿Ahora no le quieren responder por el segundo televisor que también les salió mal? No, ellos dicen que no responden porque ellos solamente venden la marca del televisor y que me toca poner tutela o demanda es a la marca Hyundai. Que porque ellos ahí solamente son intermediarios. Ante esta denuncia ciudadana, le preguntamos a los vendedores en la tienda y de entrada indicaron que no podían dar declaraciones al respecto. Sin embargo, extra micrófonos explicaron que el almacén es un intermediario, que no maneja garantía directa, que es la propia marca, en este caso Hyundai, que debe responder por la garantía. Y según ellos, la respuesta que indicó el técnico que revisó el televisor es que el producto tenía un hongo, por aparente falta de cuidado por parte del cliente. En cuanto a esta situación, que al parecer es muy recurrente en Colombia, el Ministerio de Industria y Comercio para la Protección del Consumidor expidió el Estatuto del Consumidor mediante la Ley 1480 de 2011, en la cual se indica, entre otras, que el plazo legal para responder por la garantía es de 10 días hábiles, contados a partir del momento en que el consumidor puso a disposición el bien ante la tienda. Y con respecto a que el almacén diga que el ciudadano deba dirigirse al fabricante para responder por la garantía, dice que esta afirmación no es válida, ya que deben responder tanto el almacén vendedor como el fabricante por la garantía del bien. Por su lado, Iván Zapata, presidente de la Liga del Consumidor en Puerto Berrío, a quien se le expuso el caso, confirmó que la tienda sí tiene responsabilidad y que incluso debieron devolverle el dinero cuando llevó el televisor con defectos al siguiente día de la compra. Y en estos casos, el primer responsable de la garantía mínima presunta de un producto vendido es el almacén. Llámese como se llame, puede ser Pepito Pérez, pero es el responsable de las almacenes de cadena, los que sean, son los directos responsables. Y solidario es el productor. Estuvo bien hecho a la persona, se le dañó el televisor a las 24 horas de adquirirlo, menos de 24 horas. Ellas fueron, expusieron el caso y lo que hicieron fue que le entregaron un televisor de exhibición. ¿Eso se puede hacer? No se puede hacer porque esto sería como hablar de un cambiazo o lo que llaman un paquete chileno. Aquí el producto es el nuevo y el cambiazo no, y más un producto que se presume que es usado. Y estos productos usados tienen una garantía muy baja. ¿Qué quiere decir una garantía baja? Una garantía de tres meses nada más. Pero cuando el consumidor se le advierte, porque si no se le advierte, puede perder su totalidad. Pero en este caso no, aquí puedo volverme a repetir, aquí la responsabilidad es del almacén directo, que es el que vende. Él no es tramitador, es el vendedor directo en estos casos. En este caso, la marca o los encargados en este momento, la empresa que vendió el televisor, ¿qué tuvo que hacer inmediatamente cuando ellos fueron a llevar el televisor y dijeron que no tenían para entregarle uno nuevo, sino de una exhibición? Pero es que aquí hubo dos falencias, dos casos muy típicos. El primero, el consumidor tuvo el derecho al retrato, pero como es un producto comprado de contado, aunque él podía insistir en la devolución del dinero si no había el producto. Porque si yo no tengo el producto, ¿cómo voy a obligar al consumidor que se lleve una cosa usada que ya no puedo? Es más fácil hacer la devolución o pedirle una próloga de tres días para traerle un producto nuevo de calidad que compra, o sea, la modernidad y calidad del producto. Pero el resto no puedo hacer una causa de esta, porque hay un presunto dolo. O sea, que es un presunto dolo, quiere decir un cambiazo, un paquete chileno que no se puede hacer. Está contemplado en la justicia penal como un delito penal. Ellos precisamente siguen diciendo que no van a responder desde la garantía de la empresa, sino que esa persona o el cliente afectado ya tiene que ir directamente con la garantía de la marca. La marca dice que ellos no van a responder porque al parecer el televisor tenía un hongo, teniendo en cuenta que ese televisor ya había sido utilizado en la misma empresa. Bueno, eso no, no, es que, perdón, que les interrumpa bien. Aquí hay dos errores. A veces no son los televisores, pueden estar nuevos. Pero el negocio del comercio también es muy típico de hacer algo muy parecido. Cuando ven en un producto financiado y el consumidor no paga, hay algunos que adotan, aunque eso es un delito, que no se debe hacer quitarle el producto a esta persona. Es más fácil. Para eso firmar o no nos pagaré. Y él nos pagaré. Hay una vía jurídica para cobrar. Pero no quitaré el producto y lo van a seguir cobrando. Eso tampoco se puede hacer. Se presume que puede ser un producto usado. O también hongo, pero porque una humedad en la bodega donde estuvo guardado. También puede ser eso. Pero no es para negar una garantía mínima presunta. Y la marca no se puede salir del cuento que es que yo no respondo. Ellos también son solidarios, directos, de responder por el producto vendido. Laura Cecilia Saldarriaga ya interpuso denuncia ante la Fiscalía, ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Liga del Consumidor en Puerto Berrío. Su invitación a la ciudadanía es a no quedarse callados ante este tipo de atropellos y presentar las respectivas denuncias. El llamado que yo le hago a los porteños es que si alguien está pasando por la misma situación que yo, porque ya el almacén se volvió costumbre de que a las personas se le da un electrodoméstico y ellos no responden y el que pierde es el ciudadano, que se están pasando por la misma situación, denunciemos para que la población de Puerto Berrío se dé cuenta que el almacén no está respondiendo por la garantía y que las platas que nosotros consignamos directamente a la cuenta del almacén, ellos no se hacen responsables ni por garantía, ni por responder por el televisor, ni nada de eso. Entonces los invito a denunciar y que no se queden callados. ¿Y cuál es el llamado que le haces como tal a la empresa o a la marca? Pues que respondan por la garantía porque la plata le entra directamente a ellos, ellos son los vendedores acá en Puerto Berrío, ellos son la cadena a nivel nacional y departamental de las marcas que ellos venden, por lo tanto son los encargados y los que tienen la obligación de responderle a nosotros como usuarios. Gracias. 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 Gracias.